¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ranking 10. Quienes habla es Moisés Green. Esta vez comenzamos una nueva serie en el canal, la cual se va a llamar Hablemos de... Aquí vamos a poner Hablemos de Canadá, de Estados Unidos, de México y así hasta terminar con Uruguay, con Argentina o si no con Chile. Vamos a ver cómo se mueve la cosa. Bueno, y además es el último intento que voy a hacer para tratar de salvar el canal. Quiero decirles que esto no va a sustituir para nada a la serie Mi País en 10 Minutos. Eso está un poco abandonado, pero si me va bien, pues lo voy a retomar. ¿Ok? Bueno chicos, un poco larga la presentación, pero continuamos. Comenzamos con el video. Hablemos de Canadá. Es el país más grande de América, América de Norte y del hemisferio occidental, y el segundo en todo el mundo. Limita solo con los Estados Unidos y con los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico. Tiene a la ciudad de Ottawa como su capital. La suaria Mariana. Es interesante su nombre, ¿ah? Siempre escucho Ana María. Suena curioso. Ella nos señala que este país se independizó el 1 de julio de 1867, y hay 200 orígenes étnicos desde hace mucho tiempo. Dice también otras cosas, pero hay que dejar a otros también comentar. Ramón nos informa que este país tiene una población de 38 millones, y solo el estado de California de los Estados Unidos tiene 39 y medio. Por tal, tiene una densidad de población muy baja. Es decir, que si distribuyéramos a todas las personas para llenar todo el país, pues cada persona tendría para ella solita 4 kilómetros cuadrados. Y el comentario que hizo Son Goku, él nos cuenta algo muy curioso de los peruanos. Yo se los cuento. Cuando alguien se le mete a la cárcel, se le dice que se fue a Canadá. Claro, nosotros nos referimos a la cárcel Cana, como una abreviatura, pero para hacerla más amena la palabra, la completamos diciendo Canadá. José Pigos, digo, Pigos, dice que Canadá participó en las guerras mundiales, destacando en el desembarco de Normandoche. Eso sí es cierto. Canadá participó en esa batalla, y desde ahí comenzó el inicio del fin de la Alemania nazi. Renzo nos dice que Quebec es la única parte o región del país que habla francés, e intenta independizarse. Bueno, buscando información me encontré que sí, hablan francés, pero también en otras regiones y lugares en menor medida también se habla el francés. Como nos muestra el siguiente mapa, pero solamente en esta provincia. Es el idioma oficial. Además, Quebec ha intentado dos veces independizarse, y para ello han tenido dos referéndums. Primero fue celebrado en 1980, el sí quiero ser independiente alcanzó el 40%, y después en 1995, el sí obtuvo el 49.5%. Por poco y casi tenemos a un nuevo integrante en la familia americana. Nuestro querido usuario Phoenix nos sorprende con su comentario. Nos dice que Canadá sería no el segundo país más grande, sino el cuarto, si lo contamos solo a la tierra firme, ya que existe una discusión sobre si se le debe contar con sus aguas territoriales o no. Interesante dato, yo no lo sabía, por cierto. Ebraya me contó esto, mientras me amenazaba con su tremendo machete. Solamente es broma. Bueno, dice lo mismo que Phoenix, pero al final agrega que es el país con más litoral, es decir, con más mar. Y además nos dice que la mayoría de las personas viven cerca de la frontera con Estados Unidos. Yo averigué que el 80% viven en área urbana. Acá vemos la población de Canadá, y acá la vemos con la población estadounidense. Como vemos, Canadá está casi vacía. Rex dice que Canadá tiene casi el mismo tamaño que Estados Unidos, pero lo supera en 10 veces su población. Interesante. Andrés Cuervo nos cuenta que el acueducto y alcantilillado es gratuito aquí. Bueno, es de suponerse, es un país rico. Kristen nos recuerda que literalmente hay un gran roca, que tanto Canadá y Dinamarca dicen ser suya. Como sabemos, Criolandia pertenece a Dinamarca. Entonces esta gran roca, que literalmente está en medio de un estrecho, es un territorio en disputa. Iván tiene un extenso comentario, pero lo que nos cuenta de resumido es que el ejército estadounidense, recién conformado, llegó a tener el control total de Quebec, y quiso convencer a los canadienses francoparlantes de unirse a la revolución de las 13 colonias contra Gran Bretaña. Interesante, pero a nadie le importa. Bueno, sí, en serio, sí me importa y mucho. Demonio Rodríguez. Ya, ya no dan chistes mis risas. Él nos dice lo que ya todos sabemos, que Canadá es el país con más lagos, y cuenta con grandes reservas de agua dulce también. Y además la frontera con Estados Unidos es la más extensa que hay. Un pibe nos recuerda que un grupo de vikingos comandado por Leif Edinson en el siglo XI fundaron un pequeño asentamiento en este país, pero no duraron por el clima y el enfrentamiento con los amerindios. Dr. Luca nos cuenta que aquí, en todo el territorio canadiense, es legal la marihuana, tal como algunos estados de Estados Unidos, como vemos en el siguiente mapa con su vecino del sur. En unos estados de los Estados Unidos es totalmente legal, y en otros estados de Estados Unidos solamente es permitido el uso médico, y en otros estados de los Estados Unidos es totalmente prohibido. Y así que estados como Estados Unidos, bueno, en realidad no se dice así, lo estoy haciendo para ejercitar la lengua. Y el comentario de Sebastián agrega que el aborto también es legal, sin importar cuántos meses tenga, y es gratuito en todos los hospitales públicos. Un 98% de las interrupciones tienen de 3 meses a menos. Daniel nos dice que es el país con la mejor educación del mundo, y la siguiente noticia basándose en un estudio así lo confirma. El usuario NaClaverGlog nos dice algo muy interesante. Dice que los estudiantes de la escuela High School en Canadá pueden comprar 3 cuadernos por 1 dólar. Suena muy lógico ya que la educación aquí es lo más importante. Sabrina Shukov, entre todos su aportación podemos destacar la información más destacable, valga la redundancia, pues casi todos sus problemas de Canadá son por problemas sociales y culturales nos cuenta. Y además será sede de una copa del mundo junto con México y Estados Unidos. ¿En qué estados de los Estados Unidos será? El comentario de Gabriel Arturo se preguntó lo que muchos nos hemos preguntado. Si Canadá en sí es un país. Ya que no tiene presidente, tiene un primer ministro, porque la jefa del estado es la reina Isabel II. ¿Es decir que Canadá es una colonia todavía? ¿Es una colonia moderna y grandota como la tengo? Aunque otros argumentan que es un país como cualquier otro. Esta situación es la misma para Australia y Nueva Zelanda. Dulce de Leche nos señala que la bandera de Canadá es muy parecida a un país prestigioso. A un país grande, hermoso, culturalmente bello y todo lo demás. Estoy hablando de Perú. Patata Feliz dice que es el único país con una zona de aterrizaje para ovnis. Danny Gaimer nos hace saber que Canadá tiene más de 36.000 islas. Y a algunos todavía le falta poner su nombre. Andrea nos cuenta que Canadá tenía límites con Rusia, pero Alaska fue comprada por Estados Unidos. Es un tema muy interesante y vamos a ver cuando hablemos de los Estados Unidos. Hoy les da la información que el béisbol fue inventado en Canadá en 1883. José nos habla de que es uno de los países más seguros, además de los más felices y con la mejor calidad de vida de todo el mundo. Y sus tres principales ciudades es Toronto, Montre y Vancouver. Samuel nos dice que el dólar canadiense es la décima moneda más fuerte que hay. Vamos con lo que nos dice Dautaro Berby. Él quiere que muestre cómo se subdivide el territorio administrativamente de este país. Geopolíticamente, Canadá se divide en 10 provincias, las cuales son Colombia Británica, Alberta, Zacachauan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Bruchwing, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador. Y tres territorios, Yukon, territorios del noroeste y Nunavut. Evo Morales habla de que la gran parte del territorio canadiense es inhabitable para el ser humano. La población mayormente es blanca y fue colonizado por ingleses y franceses. También les cuento que Canadá tiene militares a favor de la paz mundial, o sea que a la disposición de la ONU. Los llamados cascos azules, estos son mandados para asegurar o establecer la paz en ciertos lugares del mundo que lo necesitan. Ángela nos menciona que junto con los Estados Unidos tienen las cataratas de Niagra y el animal emblemático de este país es el castor. Vamos a comparar rápidamente el tamaño de Canadá con algunas áreas o países más conocidos. Esto es a petición del usuario Dani Guamá, que me dijo, Hola Moisés, investiga sobre su geografía papi. Acá vemos Canadá comparado con Rusia, y acá está Canadá con la Liga Árabe, y acá con la Unión Europea. Bueno, hay que quitarle esa isla que está de más, ¿no? Ustedes ya saben cuál es. Y acá la comparamos con China, y acá con su vecino estadounidense. Y acá es una comparación de Canadá con Brasil. El 54% del suelo canadiense está cubierto por bosques, de los cuales los bosques boreales representan 4 quintos. Posee grandes concentraciones de diamantes en el Ártico, haciendo de Canadá uno de sus principales productores. Vamos a hablar de un poco de economía. Canadá a quien más vende, es a Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China. Y a quien más le compra, es a Estados Unidos, Unión Europea, China y Japón. Y para terminar, Canadá es una nación industrial y tecnológicamente pionera y avanzada. Ampliamente autosuficiente en energía, gracias a sus grandes depósitos de combustibles fósiles, y a la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica. Siendo uno de los países más desarrollados que hay, tiene una economía diversificada, que la hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales, así como del comercio, particularmente con los Estados Unidos y México. Bueno amigos, eso fue todo. Un abrazo para cada uno de ustedes, y no se olviden participar en la comunidad para el próximo video. Bueno, sin más, nos vemos. Chao, hasta la próxima.